10 con 42 minutos. Vamos a cambiar de tema para hablar de lo que está ocurriendo al interior de la Convención Constitucional, donde ha habido cambios importantes. Los integrantes de la lista del pueblo en esta instancia anunciaron que el movimiento cambiará de nombre. Se llamarán ahora Pueblo Constituyente. Esta modificación se produce después de las divisiones internas que se han registrado en ese bloque. Vamos a tomar contacto con Ivo Goiz y Josefina de la Fuente, quienes tienen detalles de esto y de lo que se va a estar viviendo hoy ahí en la Convención. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Así es, una mañana bien noticiosa, José. En cambio, lo que ha pasado a las anteriores, porque desde muy temprano nos enteramos, fuimos citados a un punto de prensa que iba a ser a las 9 y media al principio, pero fue más cercano a las 10 de la mañana. Donde algunos de los integrantes de la lista del pueblo, de los que quedaban oficialmente como integrantes de la lista del pueblo acá al interior de la convención, iban a dar a conocer una información muy importante que los trascendidos decían que iban a renunciar en su gran mayoría y que iban a cambiar el nombre a su participación al colectivo acá dentro de la misma convención. Y es como ustedes dijeron, pasaron a llamarse Pueblo Constituyente, José. O sea, algo que hemos visto en las últimas semanas, cómo se han ido renunciando muchos de los integrantes electos por la lista del pueblo acá al interior de la convención. Finalmente, hoy día, de hecho, en la mañana conversábamos con Josefina, no sabíamos exactamente cuántos eran los integrantes de la lista del pueblo que quedaban. Hoy día, más o menos, ya tenemos algo más oficial. Pero fue así, en un punto de prensa donde muy emocionados incluso algunos, como Rodrigo Rojas, dieron a conocer su decisión. Rodrigo Rojas renunció ayer en la noche, nos contó en una asamblea de la lista del pueblo, algo que le costó demasiado. Josefina, en sus mismas palabras, de hecho, estaba muy emocionado cuando lo dijo. Pero comienza un nuevo inicio para estos constituyentes, José, a través del colectivo Pueblo Constituyente. Sí, de hecho, bueno, durante las semanas anteriores sabíamos que habían renunciado algunos convencionales, algunos lo quisieron hacer de manera pública y explícita, lo publicaron a través de sus cuentas de Instagram o redes sociales en general. Otros habían renunciado en reserva sin hacer anuncios y muchos decían que ellos están articulados dentro de la convención, pero desde que la lista del pueblo tomó las decisiones de participar en tener una lista parlamentaria o un candidato presidencial, cuando tomaron esa decisión de incorporarse entonces a esta pelea electoral del futuro, entonces ellos se decidieron marginar de la lista del pueblo y no tenían este contacto directo con la lista nacional, podríamos decir, la lista del pueblo, y que de hecho ellos se mantenían concentrados en lo que fueron electos, básicamente, que es para trabajar, escribiendo una nueva constitución. Y ellos decían que se habían abocado y todos sus esfuerzos estaban centrados entonces en trabajar en estos espacios y que, por tanto, ellos iban a seguir coordinados en esta área dentro de la convención. De hecho, se ve que ellos en general presentan indicaciones juntos, se reúnen, conversan los temas, votan más o menos alineados, están cuadrados en general, pero mantenían distancia ya gran parte de ellos con la lista del pueblo nacional. Rodrigo Rojas era parte de los que seguían y es como un símbolo, podríamos decir, de la lista del pueblo aquí dentro de la convención. Él renunció el día de ayer, como decía Ivo, también lo hizo Alejandra Pérez. Acá tenemos entonces el comunicado que fue firmado por 17 convencionales, esto fue lo que nos entregaron el día de hoy, donde ellos decían que fueron electos como parte de la lista del pueblo, pero que decidieron dedicarse de manera exclusiva a plasmar en la nueva constitución las demandas sociales históricas de los pueblos recogidos por la revuelta popular. Y desde que la lista tomó el camino electoral, entonces ratificaron su carácter de independientes. Entonces, así podríamos decir que sacaba un ciclo para la lista del pueblo, aunque todavía hay algunos convencionales, podríamos decir dos. Entonces, Giovanna Grandón, conocida como la tía Pikachu, que congeló la relación con la lista del pueblo, no sabemos si se va a unir a este nuevo colectivo Pueblo Constituyente, y también Cristóbal Andrade, que es conocido también como el Dino Azul. Ellos dos todavía no han manifestado si es que van a ser parte de este nuevo colectivo, y tampoco si es que van a seguir siendo parte de la lista del pueblo. Hay que aclarar eso con ellos, pero pasemos a escuchar lo que dijo Loreto Vallejo el día de hoy, cuando leyeron este comunicado y también anunciaron que se cerraba un ciclo para la lista del pueblo, y ahora se habría uno nuevo para Pueblo Constituyente. Desde que la lista decidió tomar el camino electoral en el espacio de poder constituido, ratificamos nuestro carácter de independientes, y optamos por organizarnos de manera autónoma, distanciándonos de sus definiciones y acciones políticas. En ese contexto, reafirmamos el compromiso con el mandato colectivo que recibimos en las urnas, para dedicarnos de forma exclusiva a plasmar en la nueva constitución las demandas sociales, históricas de los pueblos, recogidas por la revuelta popular. En atención a la anterior, les constituyentes que fuimos electos y electas por la lista, hemos decidido mantener nuestro vínculo y trabajo colectivo bajo el nombre Pueblo Constituyente, a través del cual continuaremos impulsando las demandas sociales y populares de las comunidades y los territorios. Bueno, escuchamos entonces a Loreto Vallejo y parte de lo que ellos herimían, las razones por lo que formaron este nuevo colectivo. Hay que también poner en contexto un poco cómo llega la lista del pueblo, cómo se armó la lista del pueblo. Ellos se armaron en el año 2020, después de las manifestaciones post-estallido social. Lograron una votación, hay que decirlo, impresionante, que muchos de ellos no creían que podían lograr. De hecho, partieron acá, José, con 27 convencionales constituyentes agrupados en la lista del pueblo. Algunos pertenecían al colectivo, muchos de ellos también se les brindó un apoyo en la recta final de la carrera constituyente, pero también entraron acá como parte de la lista del pueblo. Se vio un grupo amplio y eso mismo terminó pasando la cuenta a la misma organización, porque se les tiene que haber abierto un poco el apetito político, José, al tener esta cantidad de votos. Y empezaron a mirar más allá listas parlamentarias, también un posible candidato presidencial. Y eso incomodó particularmente a varios de los que estaban acá, que no tenían esas aspiraciones, que ellos habían sido mandatados, como dicen muchos de los integrantes ahora de este colectivo, para escribir y redactar una nueva constitución y así, de esa forma, representar al pueblo que fue el que los trajo hasta este lugar. Pero estas más ambiciones políticas parlamentarias y presidenciales empezó a generar quiebres acá al interior y también les repercutía el trabajo de ellos acá, porque todas las noticias que se hacían afuera sobre la lista del pueblo repercutían acá y muchas veces, los mismos convencionales, José, no tenían respuesta para las preguntas que nosotros les hacíamos. Sí, efectivamente. Nosotros de repente, cuando ocurrían cosas relacionadas a la lista del pueblo, acudíamos a preguntarles a ellos su opinión y siempre la respuesta más o menos general era nosotros estamos enfocados al trabajo de la convención, no estamos enterados de los últimos detalles que está llevando a cabo la lista del pueblo y, por supuesto, también que a algunos les pasa la cuenta lo que ha ocurrido en los días anteriores, en la crisis que ha vivido la lista del pueblo, sobre todo a propósito de estas firmas falsas y lo que pasó con la fallida candidatura de Diego Ancalao. Eso es parte de las cosas también que influyen en algunos convencionales, probablemente, pero ellos decían que lo principal, que los motivó entonces a distanciarse de la lista del pueblo es concentrarse en el trabajo de la convención en todos sus espacios y entonces mantener todas las energías puestas aquí. Yo les decía que habían renunciado en las semanas anteriores varios, pero los que llamaron la atención y los que renunciaron a última hora, que estaban firmando, de hecho, este colectivo de pueblos constituyentes, por ejemplo, Manuel Voldarsky, que seguía haciendo la lista del pueblo hasta que nosotros sabíamos, por lo menos hasta el día de ayer, lo mismo Rodrigo Rojas, que también firma y es parte de este nuevo pueblo constituyente, también decíamos uno de los símbolos, que estaba muy emocionado el día de hoy cuando conversó con nosotros, Ivo. Dijo que le había costado muchísimo tomar esta decisión, que él sabe lo que representa para él la lista del pueblo, que él, gracias a la lista del pueblo, también está acá, que no fue una decisión nada de fácil para él durante ayer en la noche que lo había conocido en una asamblea. De hecho, quiso despedirse en una asamblea oficial de la lista del pueblo, lo dijo a diferencia de otras personas que han renunciado, quiso hacer eso bien y, de hecho, nos pidió un minuto, quizás, también como para poder reflexionar, para poder canalizar todo lo que le está pasando en estos momentos. Confía y les desea lo mejor. Él dice que tiene muchos amigos al interior de la lista del pueblo. Desea que ojalá se puedan articular de mejor manera, pero que ahora se va a concentrar y enfocar 100% José en lo que es su trabajo como constituyente. Los invitamos a revisar las declaraciones de un muy emocionado Rodrigo Rojas. Decidí formalizar mi salida privilegiando el proyecto por el cual fuimos elegidos, que es la Convención Constitucional, para poner todos nuestros esfuerzos hacia el trabajo que realizamos acá adentro. Eso no quita que uno no haya tomado en cuenta toda la situación, todo lo que ocurrió, que sin duda son conflictos. Todas las colectividades no están ajenas de ellos, solo que los nuestros fueron demasiado públicos, pero no es la gota que me basó el vaso. ¿Puedo volver con eso? Bueno, para ir cerrando un poco el tema acá de lo que pasó con los constituyentes de la lista del pueblo, hay que decir que la lista del pueblo continúa. No es que la lista del pueblo, como conocemos el movimiento, haya cambiado de nombre, sino que solamente se articularon acá los convencionales constituyentes que pertenecían a la lista del pueblo, los que quisieron renunciar y se quisieron articular en un nuevo colectivo como pueblo constituyente. Esto es paralelo al trabajo que puede hacer la lista del pueblo, perdón, y el trabajo que pueden hacer fuera de acá. Lo que pasa es que ellos quieren marcar un punto como constituyentes, enfocarse en su trabajo, seguir como colectivo trabajando juntos a través de pueblo constituyente, Josefina. Sí, eso es bien importante. Se remite exclusivamente al trabajo que están haciendo los convencionales acá. Es un colectivo acá, la lista del pueblo general, no cambia de nombre, sino que es un nuevo colectivo, pueblo constituyente.